Saludos, soy FroBolson, bienvenidos a mi canal de Twitch y a este segundo aniversario de mi canal. Estoy por aquí con unos cuantos invitados especiales. Tenemos a Jacobo, a Josemi y a The Fallen. Espero que los escuchéis a todos bien, si no, decirme a quién escucháis peor y voy intentando ajustar los volúmenes por mi parte. Vamos a ir anunciando que hemos comenzado y la idea va a consistir en varias partes. Vamos a hacer primero un torneo un tanto extraño, ahora hablaré de las reglas. Una vez terminado ese torneo, continuaremos. Voy a hacer un sorteillo. Mientras hago ese sorteillo y se va apuntando la gente, abriré algunos sobres para ver si la suerte del segundo aniversario me favorece o no. Espero que no se meta mucho el teclado. Pero creo que no lo puedo seguirán lo que tienen los teclados mecánicos. Josemi, Fallen, Bajos, voy a subiros un poco. No toquéis nada, que no debe ser necesario. Bueno, ¿qué se siente al estar invitados a un torneo tan importante y entrando directamente en semifinales ya? Pues fíjate, nos debemos currar mucho la semifinal y la final. Muy bien. Va a haber muchas risas, yo creo. Ha sido un buen trabajo, ¿no? Eso espero, eso espero. Ya los invitacionales, como he comentado antes, se lo llevan todo hoy en día en Haarston y no va a ser menos. Desde luego hacer las barajas ha sido divertido, vaya locura de formato. Seguro que se lo van a pasar muy bien los viewers. Eso esperemos, eso esperemos. Bueno, voy a ir poniendo las reglas, ¿vale? Imagino que se verán bien. Se va a jugar a un B o 3, ¿vale? Y hay tres barajas diferentes que siempre se van a enfrentar en tres islas del mismo tipo. Tenemos cabra legendaria, por un lado, que exige tener como mínimo 22 legendarias en el mazo. Y hemos prohibido a cazador de fieras para... bueno, porque si no iban a ser 22 legendarias y dos cazadores de fieras. El segundo es Frodo Suerte, con mínimo 24 cartas que tengan efectos aleatorios. Y hemos decidido quitar a Doctor Moon porque es demasiado malo y no queremos que nadie lo lleve en la baraja por error. Y el último es Pares o Nones, que hay que elegir un coste, par o impar, y solo podemos llevar cartas de ese coste, permitiendo siempre de coste cero. Y bueno, he decidido que solo podamos llevar dos legendarias en este caso, para intentar, bueno, hacerlo un poquito más divertido. El Frodo no tenía que... yo tengo que participar en el torneo porque tengo que perderlo, ¿vale? Por dos razones. La primera es que, pues si me voy a decir que está mañado y quedaría muy mal. La segunda es que, con mi suerte habitual, si no pierdo un torneo, alguien me miraría mal. Podría perder suscriptores. Y... y bueno, eh... La verdad es que, sí, las reglas son maravillosas. Y... Bueno, el bracket lo tenéis ahí enlazado. Lo voy a poner por el chat también, para que lo veáis. Como ha dicho Fallen, la verdad es que seguro que ha sido divertido crear... crear las barajas. Hay... hay que pensar un poco para este tipo de cosas. La verdad es que hay mucho que... que pensar. Y nada, vamos a ir lanzando... la primera partida. que va a ser... eh... The Fallen... contra... José Micot. Creo que... ¿Qué puedo poner aquí? No, te muevo yo, no te preocupes. No, no, digo de que tenía abierto el stream tuyo para... Ah, el stream para no... ver los spoilers. Bueno, eh... Por lo menos, bueno, te puedes... Bueno, sí, el chat también puede ser un poquito spoiler. Nada, mucha suerte a los dos. Y que gane... el que más suerte tenga. Sobre todo en que más suerte tenga en estas barajas. Sí, sí, venga, gracias. Venga, pues nos vemos ahora. Ahora. Bueno, vamos a empezar a... esperar a que empiecen. Y bueno, voy a quitar las reglas ya. Y bueno, este es el bracket. Ahí me ha tocado... Los dos se han elegido druidas. Es seguramente la clase más frecuente para legendarias, ¿no, Jacobo? No. ¿No? A mí no me convence nada druidas. No, no te gusta. Es que el problema es los acelerones, los estimular. Saludos. Bueno, ahora verás un poco. Te hago un poco spoiler de la mía. La mía te hecha mal. Y me he metido la... La esta, la visión de Hanna que te robas y te cuesta tres menos. Sí, te cuesta tres menos. Es un poquito... Tienes un poquito más leche. Bueno, han metido legendarias de bajo coste. Como vemos, un napakle. Creo que es el primer napakle que veo. Mucho tiempo. Y ahí está. El robo al arma es muy típico, sí. En este tipo de barajas. Creo que se va a comer un naturalizar. La verdad es que da miedo, ¿eh? Sí, sí, porque... ¿Piensas qué puede salir de un robo al arma? Bueno, este formato para quien ha llegado un poco todo... Con sus legendarias, ¿no? Bueno, le ha dejado. Vamos a ver qué cae. Bueno, el Kelvin creo que era el peor de todos, luego a luego. Este formato tienen que llevar al menos 22 legendarias en el mazo. Es la razón de que veáis la cosa un poquito tan extraña. Voy a subirle más el volumen a Jacobo. Bueno, y vemos que Josebin tiene una mano un poquito lenta. Este doce le puede arreglar un poco, pero es que con el 6 escasadio y no se va a poder quitar el robo al arma. Sinceramente, yo lo hubiera naturalizado, te lo digo en serio. Si no puedes eliminarlo, el robo al arma es muy duro en este formato. Yo pensé en meterlo, pero es que dije, oye, es que es demasiado duro esto, ¿no? Es muy bueno. Yo al final no lo metí porque digo, bueno, es un poco absurdo, pero es que claro, ¿quién lleva removal que se puedan ocupar de un robo al arma? No, te has metido cosas contra legendarias, no contra un 0-3. Es que tampoco ni eso contra legendarias, porque teniendo en cuenta que... Madre mía. ¡Randa! ...de legendarias. Madre mía, eso digo yo. Josebin se llega a montar hasta turno 10. Eso sí, a la muerte es maravilloso si consigue sobrevivir. Hombre, Silvanas puede ayudar un poquito, ya que vemos que no tiene exigencios de Faden ni nada. Sí, pero tiene un reciclaje, así que imagino... No, son Nutrir, ¿no? Ah, no, perdón, perdón, creía que se había metido un reciclaje que lleva Nutrir. Bueno, entonces sí, sí va. La baraja de Faden es arroba de armas, ¿no? O crecimiento salvajes y con los estimular y tirar un Nutrir pronto que le dé cristal y... Y poder jugar, y poder las legendarias de forma normal, claro. Por eso, por eso Drulida es bastante potente en este caso. Un arroba de armas. Y, y bueno, lo tiene muy complicado, Josemi, ahora mismo. Tiene que... Van a utilizar Ragnaros y matar a Nathpagle. Realmente, Nathpagle... El problema es que, claro, no puede matar al arroba de armas porque no para de subir y bajar. Es un poco absurdo. Bueno, es que sale la trituradora, la lavadora. Imagino que se dará cristales con el Nutrir. Bueno, cartas no se puede dar. Cartas no sirve de nada, sí, no sirve de nada. Así que dos cristales se pondría en el siguiente turno con nueve y puede jugar a Destraza o cualquier cosa. Madre mía. Bueno, imagino que veremos a... A Sylvanas. Y bueno, vamos a ver qué cae. Bueno, Lothed, la peor. Pero aún así ya se va a quedar a diez vidas. Bueno, a menos de diez vidas. De hecho, tiene Lethal. De Palen tiene Lethal. Si le juega a Destraza a la cabeza y le pega a toda la cabeza, es Lethal. Vamos a ver si lo ve. No, no, no. No, porque le falta... No puedo atacar con Lothed. Tiene once. Ah, es verdad. Sí, sí. Que acaba de entrar con la roba alarma, sí. Sí, sí, sí. Como no estamos acostumbrados a ver un bicho que acaba de entrar ahí. Es que no... Bueno, y... Y aquí es que no puedes hacer, ¿no, macho? No puedes hacer nada. Ciertamente no puedo hacer nada. Tendría que haber naturalizado el roba alarma. Cien por cien. Es que es tan extraño, tú piensas así. Naturalizar un roba alarma. Un roba... Y bueno, eso. Joder, pues yo pensaba que este formato de las legendarias iba a estar más balanceado. Por eso te dije que sacaras el cazador de fieras para que las legendarias... No, de todas formas, fíjate que no hubiera servido de nada ahí, por ejemplo. Porque no... No ha jugado Nakarrannaros, creo, ¿no? Que le afectara a un cazador de fieras. Pero está bien, es mejor que no haya cazadores de fieras. Bueno, eh... Esta partida lo que tienen que hacer... Tienen que llevar al menos 24 cartas con efectos aleatorios. Ahí vemos todo. Todas cartas con efectos aleatorios. Ahí vemos el control mental exacto, sí. Se la ha vuelto. Que a lo mejor se le hace muy pesado. Sí, no sé, no sé. En el formato tan aleatorio, la verdad es que sí. Puedes suponer que las partidas siempre van a durar bastante. Pero de mi experiencia, creo que no tiene por qué llegar a turno 10. Hombre, yo igual creo que esta debería estar bastante... Bastante igualada. En un formato que todos grandes. O sea, aparte de que curvar es... Bueno, aquí curvar es un poco más sencillo, sí. Pero, claro, aleatorio. A lo mejor tienes la mesa controlada. Te bajan el bombardero este. Más loco. Y te limpian la mesa, sí. O se queda todo uno de vida. Como sería mi caso. Sí, aquí Dr. Boone está prohibido en este formato. Escultor es una carta aleatoria, aunque parezca que no. Porque Dr. Boone no es divertido. No, no es divertido. Uf, la salida de José me ha sido bastante dura. Sí, la verdad que sí. Y aquí va a usar el de más dos de vida. Imagino que tendrá que usar la moneda también. Sí, usar la moneda y curará, imagino. Gracias al combo del piromántico va a poder aguantar un poquito. No jugar al más loco sin atacar primero. Es que es una locura. Yo mataría y luego jugaría al maestro manitas. Tiene una buena probabilidad de sacar un 5-5 y ganaría la partida casi. No, el peor caso posible. Ha convertido a su mejor bicho en una ardilla. Magnífica la ardilla. Tenemos unos juegos mentales también por la mano de Faden. A ver qué podría salir. Además, el codo seguramente se va a comer a la ardilla. Estoy viendo hasta el atentado de tirar ojo mentales. Aunque no curva y demás. Pero sería algo más divertido. Sin duda. Pero bueno, esto es Balúe también. Y nada. Por roteo se la va a jugar. Es difícil que lo mate. Vale, le ha salido bien. Bueno, 4-5 estaba bien para traer con el tótem. No, se pueden llevar 6 cartas no aleatorias. Así que imagino que el piromántico y el control mental son algunas de las que ha elegido de Fallen. Aunque por parte de José Mito ya no hemos visto ninguna carta no aleatoria, creo. Supongo que llevará maleficios. Es que te pones a meter cartas que son aleatorias y cuando te quieres dar cuenta llevas 30. Y dices, bueno, pues ya se queda así. Gracias, Caldrogo. Y uff, una llamada de los centros. Llamada ancestral. La verdad es que José Mito se la ha jugado mucho con la baraja. La verdad que sí. Además, vemos que de Fallen no ha sacado nada así. No tiene nada fuerte en manos. Así que puede salir algo que sea interesante. Sí, sobre todo si malgasta un último aliento. Pero no lo va a hacer, parece. Bueno, voy a puntería de momento. Bueno, vale. 3-3. Bastante equilibrado. Eso no es aleatorio. Y bueno, supongo que sí. No hay duda de que va a jugar el lanzabombas, creo yo. Sí, lanzabombas tienen varios presiones. Bombardero loco. Vale. Bombardero loco, tormenta relámpagos. No, no. Va a ponerla. El bombardero más loco. Sí, sí. Yo también lo hubiera tirado. Creo yo. Todo que sea aleatorio. Y bueno, estamos cerca del main control, la verdad. La llamada ancestral no le va a ayudar mucho. Yo cuando juegue este formato ahora contra ti, según me vengan las cartas así tipo, juegos mentales y demás, yo las voy a tirar. Se están guardando todo fuerte aleatorio y nosotros queremos espectáculo. Hay que dar espectáculo, sí. Bueno, esta es una de las cartas que he elegido. Ah, bueno, sí, es aleatorio. El chamán. Yo a lo mejor busqué el totem de chispas para una buena tormenta, puede estar muy bien. Creo que necesita tirar bombardero aquí. Bueno, ya no lo va a poder tirar porque la tormenta va a ser 100%. Y un chisporroteo a lo mejor al engendro de Duz. ¿Llamada? Se va a cantar por la llamada. No, 5-4. Bueno, sí, teniendo el totem no hay mucho problema. Aunque cure el 5-5 no debería pegarle a nada. Vemos en la mano de The Fallen que la única manera de quitarse lo que tiene es tirar la visión mental y que se quede el chisporroteo. Hombre, yo creo que la va a tirar y le va a gustar casi... Bueno, menos la llamada ancestral, las otras dos le pueden venir bien. No, me preguntan por ahí si he visto alguna carta nueva y no. Realmente, cartas coleccionables nuevas no hemos visto ninguna en Francia. Bueno, le ha quitado el bombardero más loco. A ver este 5-4 que puede pegar ahora muy fuerte. Si sobrevive. Podrían llegar a ser 15 daños. Podría hacer bastante daño, hasta 21 daños si les ha ido todo perfecto. ¿Y el bombardero qué? Ah, es verdad el bombardero. Pero está sobrecargado de 3... No sé, sí, puede jugar chisporroteo y bombardero más loco. Uff, está en tormenta también. Si le saliera el totem... Qué buena. No, no se la va a jugar. La llamada ancestral. Sale bastante bien. La llamada ancestral. Bueno, el de Fallen es dorado. Creo que ha salido ganando del intercambio. Bueno, la legendaria es muy buena. Bueno, no sé, sí. Pero bueno, algo salvo. No hay nada como pegarle al huevo. El huevo era, ¿qué? Un 33% de un 50%. Un 16 y medio, ¿no? Muy bajo. 16 y medio de pegarle al huevo. Bueno, vamos a ver qué hace. El poseador curará el engendro y un danza bombas, puede ser. Tradea con el engendro el 5-2. Vamos a ver dónde va el disparo. Y si con suerte el disparo al 5-4 o al 6-5, tiene todo el tradeo de la mesa. Va, aquí creo que es mejor que cubre el engendro. Entonces tiene un 33. Y si cae el daño del pose, este, a... al 6-5 o al 4-4, tenía el trade entero. Ha caído donde no debía. Aquí me voy a matar al que le pega 10 daños a la cabeza, por supuesto. No, era... No era un 25, no puede atacar al mismo. Había... Estaba el... Su objetivo válido es un 50. Y los otros tres objetivos se estén tan dentro del otro 50%. Me pudo haber equivocado calculando, pero... Es eso. Es un 33% del 50. Y bueno, robo de ideas. Una gran carta aleatoria, sin duda. Sobre todo contra un chamán a misa vacía. Y le quita... Sí, además. Le quita silvanas. Si juegas... Si juegas... Los... Este... La llamada ancestral, como... Pues si no tiene cartas, ¿no? Sí. Te sacas un bicho gratis. Pero claro. Ahora mismo no le comptes. Uf. Este robo mejorador. Como se haga Winfury... Winfury a los dos. ¡Ja, tu escudo divino! Yo no sé dónde está el azar aquí, pero bueno. Puedes sacar a Ragnaros por... Por si quiere, pues robar un bicho y tirar al Ragnaros gratis por 4 manás. Yo lo haría, ¿no? Sí, sin duda. Con la llamada ancestral puede sacar a Ragnaros gratis. No, había... Había... A ver, a ver qué derroba. Si derroba el totem, mira. Mejor puede tener Leta de ahora. ¿Sabes dónde cae el Ragnaros? Madre mía, esto es más aleatorio. Imposible. Bueno, esto no es muy aleatorio. Va a salir Ragnaros, pero... El tiro puede darle la partida. ¿Quiere matar al 6-1? No. Bueno, pues esto no le va a ayudar mucho. 8-3-3. Tiene que jugársela a la cabeza. O puede matar al 3-3 si quiere. A lo mejor tradear con el Ciel. A ver, que contemos. Creo que no puede matarle, ¿no? Ya teniendo dos cartas. Veremos el magnífico Mind Control a Totem de Town. Madre mía, ese Totem con el Ciel va a ser MVP con la Nova. Lo divertido es Mind Control. Pero claro, es tremendamente arriesgado. Porque sobrevive suficiente para matarle. Aquí creo, se la va a jugar a tirar Nova. Y le va a pegar con el 3-2 a la cabeza. Puede ser, se la va a jugar a un 50%. Se la va a jugar al 50% de ganar. Hombre, es lo que tiene una baraja aleatoria. Pues GG. La suerte ha sonreído a The Falling. Así que esto le da la victoria. Bien, vamos a traerlos aquí. Bienvenidos de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Qué te pareció la suerte, Robert? Tenías que haber naturalizado al robo al arma. En la primera partida. Era lo que tenías que haber hecho. Era la mayor amenaza, más que un Ragnar. Claro, es que un robo al arma... ¿Cuántos legendarios ha sacado un robo al arma? Por lo menos, ¿cuántos? Sí, sí, se traía a los colegas. Había que haberlo matado pronto, si podías. Porque si no... Cuando ha dicho Frodo de tirar naturaleza de robo al arma, ha dicho, joder, pero es que esa jugada... Era la jugada clave. Bueno, ha sido divertido, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que tu baraja era todavía más random que la suya. Era más... ¿La mía? Sí, sí, sí. Lo que hace más divertido todavía. De hecho, con el chamán has llegado a jugar alguna carta que no fuera aleatoria. Creo que no. Tengo todo aleatorio, creo. ¿Todo? Claro, no recuerdo, todo es aleatorio. Tú te consideras todavía mejor. ¿Quién? Me refiero a que tú puedes ganar con todo aleatorio. Porque creo que los demás no creo que lleven toda la baraja aleatoria. Yo sí. ¿Sí, sí? El aleatorio, sí. Bueno, eh... Yo llevo las mínimas aleatorias posibles. ¿Te has visto? Yo he pensado en meterme la... El tryhard. Sí, la verdad es que el tryhard es un poco tryhard. Yo había pensado en las clérigas estas 1-3, los círculos y el Sao Chennai para darle vidilla. Pero es que digo, bueno, todo aleatorio. Es lo divertido, sin duda. Y no me funciona. Estoy intentando mostrar el bracket y no quiere funcionarme. Bueno, lo actualizaré después de esto. Bueno, de todas formas lo podéis ver. Voy a volver a enlazarlo por el chat. No, lo podéis ver. Un minuto vengo ahora, ¿vale? Vale, te damos el minuto. La siguiente partida va a ser... Jacobo contra mí, ¿vale? En unos minutos. El otro es... ¿A quién no escucháis exactamente? ¿A mí se me oye? Tal vez sea a Josemía que no escuchan. Pero bueno, ahora mismo no está, así que es difícil escucharlo. Gracias por las felicitaciones. Esperamos seguir aquí muchos años más. Vaya tela, 500 pibes, tío. Enhorabuena. Sí, bueno, más de los que suelo tener. Bueno, cuando castee el torneo, no. Creo que superamos esto cuando castee el clasificatorio para la Blizzcon. Pero bueno, me hace ilusión tener a tantos. Además, tu hermano me ha pasado unos cuantos. Supongo que lo habrás obligado tú. Lo habrás dicho, mira. No, no, se ha ofrecido, se ha ofrecido. Se ha ofrecido. Ya tenía antes como 400. O sea, que te ha traído aquí la tropa y luego unos poquitos más. Vale, me dicen que sí que se me oye a mí, ¿vale? De esta forma todavía puedo subir un poquito más, no hay problema. Vale, ahora se me oye mejor, que me ha acercado más el micro. Decían que se me oye un poquito flojo por aquí, por el chat. Va a tardar un rato en darse cuenta la gente, pero bueno, a veremos lo que dice. Bueno, ya está Joseni, así que... No, yo también llevo cartas que no son aleatorias. Yo más o menos creo que he cumplido la regla al límite. Pero bueno, me he hecho barajas extrañas de todos modos, como ahora veremos. Yo es que las otras dos barajas sí que he trichardeado un poquito más. Ahí buscando un poquito más... La estabilidad. Y he dicho, esta un poquito vamos a dejarlo todo alejando. Bueno, pues vamos... Voy a mover a Jacobo, que no se escuche. Y vamos a empezar la siguiente partida. Vamos. Suerte, Jacobo. Igualmente. Venga, suerte, chicos. Y nada, vamos a... Podemos hablar, entonces, hemos quedado de las cartas de Frodo. De Frodo y, por favor, de Jacobo. O no decir nada muy claro, ¿vale? Vale. Bueno, vamos con mis sacerdotes de legendarias. ¿A quién espectamos a todo este? A ambos, ¿no? A ambos, ok. Si queréis. Si no, a mí solo también podéis. Pero vamos. A ambos podéis disfrutar más. No, todavía no es la baraja aleatoria. Estoy jugando... La baraja de legendarias. Legendarias, ¿no? Sí. ¿Os pillan sacerdote? Sí. Sacerdote contra chamán. ¿No habéis hecho...? Yo esperaba todo druidas por la aceleración de maná, ¿eh? Sí, pero... Yo también. De hecho, druidas, probablemente lo mejor. Lo he estado hablando antes con Jacobo. Pero... Sacerdote puede funcionar bien si me sale algunas cartas que no me han salido. No, no. Lo que entra por ahí. Además, seguro que llevas un par de main control. Se dice esto, ¿eh? Ah, pues Jacobo tiene cartas interesantes, ¿eh? Te va a intentar hacer la de Perkin, seguramente. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, vamos. ¿Por qué no? Vamos a empezar ya. Bueno. Frodo baja, banana, Joe. Me da miedo, me da miedo lo que pueda llevar Jacobo. No me fío de él. Ah, la salida es su mejor salida con la visión lejana. ¿Puedo decir? Toda está muy bien. ¿Te puedo decir que lleva dos plátanos en la baraja? Pues tiene en la mano. Yo necesito, realmente, me he hecho sacerdote porque... Llevo, puedo llevar los juegos mentales, que es buenísimo y divertido. Y puedo llevar los robots de ideas y los de haz, pero, claro, tienen que salir. Hablando de él, el robot de ideas siempre va a ser bueno en este formato. Lo que ocurre es que realmente lo que es card draw, al final tienes la mano saturada de Chuck Norris y sus crímo. Sí, 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 no, pero son las opciones que te da muchas veces... Oh, Dios, ha salido con Sneed. Puf... Lo he pillado, este tanque. Bueno. Madre mía. Antes de hacer para la de Perkins, yo le voy a hacer la de Samuel. Me va a empalizar. No, la verdad es que no me ha gustado la salida que he tenido. Me hubiera gustado pillar al menos un deazo o un juego mental. Pero bueno, no puedo tener suerte en todos modos. No, Dr. Bunsul está prohibida en la de azar. Aquí tiene varias opciones interesantes Jacobo. Ya veremos por qué opta, pero tiene varias jugadas posibles. Regalos para todos. Básicamente, la de Perkins y la de Azar es... Me acaba de salir una olla a visceras. Madre mía. Hablamos en Clube para... Disculpe, porque Frodo no puede saber sus cartas. Esa parte. Madre mía, un Warhol por aquí. Un plátano maravilloso. Vaya, vaya. Buena carta en este formato. Sí, sí. Anti legendario. Anti casi todo. Anti casi todo, sí. ¿Dan? Hombre, algo así grande como... Isera Maligos que se salva bien. Bueno, vamos a ver. Joder. Madre de Dios. Joder mía. Bueno, eh... Ya puedes matarlo. Porque si no, va a reaparecer, ¿no? Evidentemente. Sí. La tituladora antigua. Hombre, si va a reaparecer. Es que tengo que hacer esto para no perder. Y es asunto. He obligado a gastar dos cartas, pero si no, madre mía, el combo de la muerte. Le ha salido lo mejor. Es que Jacobo, es que Jacobo... ¿Por qué me toca contra Jacobo siempre? Madre mía, bueno, como tenga un buen abuelo legendario, yo creo que no me puedo recuperar. Ya he perdido 12 vidas. Yo creo que en esta baraja que lleva un poco la iniciativa de la partida, tiene la de ganar, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy difícil remontar. Este es un formato que realmente remontar es muy complicado. Es de iniciativa. Por eso pienso que Druida con la aceleración de mana es mejor que lo demás. Yo la primera baraja que me hice era de Druida y llevaba una copia de eso. Pero después digo, es más divertido el sacerdote. Lo que pasa es que me ha salido muy bien que digamos las tiradas. Madre mía. Yo creo que lo voy a jugar al azar total. A que peguen las bombas, ¿no? ¿Y te salvas? Pues casi que sí. ¿Por qué no veo otra forma, la verdad? Creo que me merece. Aunque bueno, seguramente sí tiene otro maleficio, pero bueno, ha gastado uno. 6, 4, 10. Si me curo, tengo la probabilidad de que me puedan pegar dos, pero... Es que es locura. Y matarlo no vale de nada. Nada, nada, cabeza. Ahí ya está. Oh, no tenía que haber atacado con eso. Uf. Pues porque no quita más de cuatro, si no la bomba siempre quita lo máximo. O sea, si quita de 100 le ibas a quitar 100 a Kertuzat. Podría haber atacado primero, a ver, si es que matar a Kertuzat da igual. Si es que no tengo vida. Me la juego al 50% de lo que logro. Probablemente era mejor no haber atacado con ninguna. Sí, 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 es lo que he pensado después. No tenía que haber atacado. ¡Mátalo! No. Nah, tiene también los choques de tierra. Me podría haber ganado. Bien jugado. Te la ha jugado, ¿eh? Ese Kertuzat. Encima me hace BM y todo ahí. Diciendo me te puedo ganar como quiera. Bueno, la primera fuera. Ese Kertuzat ha sido demasiado, ¿no? Sí, ha sido todo junto, ¿no? Ha sido Snitz con el Farsir. Con el Farsir. Y después que el Kertuzat. Vaya combo esa montaja, como. Y bueno, él ha cogido lo más clásico para Zarq, que es sacerdote. Sí. Hacía tiempo que no había un juego de alma. Bueno, aquí estamos, para quien ha llegado tarde, al menos 24 cartas aleatorias en la baraja. Estas son algunas de mis cartas no aleatorias. Bien, ¿qué crees que te ha copiado, Proto? Lo mejor aquí... Probablemente Joyatron, mismo. No podéis decir. No sé, no puedo decir nada. Ya podría haber salido el malabarista el turno antes. No voy a poner nada. Interesante baraja la de Frodo. Sí. Es la más divertida que se me ha ocurrido. Dime, ¿qué llevo? ¿Llevas a Harrison? No. ¿No? No, no llevo a Harrison. No lo he pensado, pero es que es muy difícil que me salga a la vez que juegue a Drone para las partidas que vamos a jugar. Uy. Uy, uy. Se parece el mazo de Jacob bastante al mío. Sí, es el arquetipo de Priess, ¿verdad? Es bastante bueno con el tema del azar. Ajá. Sí, el de Priess es probablemente el mejor, igual que Druida es el mejor para legendarias. Sí, y luego Warrior también tiene cartas interesantes. O sea, se puede hacer un mazo de control con el brawl y con la cuchilla que rebote y demás. Con el clip. ¿Él lo matará? Ha sido una pena. Ojalá lo hubiera matado. Bueno. No lo puedo russear realmente. Vamos a ver. Vamos a ver. No me gusta porque si quiero usar la espira, bueno, no creo que vamos a hacerlo así. No ha atacado, genial. No. No ha atacado con el diablillo, no. No ha atacado. No pasa nada. Diablillo pacifista. El diablillo este está tranquilo, míralo. Parece que se ha fumado algo. A ver, vamos a ver quién ha robado. Y bueno, aquí tiene Jacobo, digo Jacobo Frodo, aquí varias opciones también interesantes. Es tentador, esto es divertido. ¿La quieres jugar? Vamos. Es que esto es demasiado divertido para no hacerlo. Ah, bueno. Tiene el riesgo de que le pueda dar algo demasiado bueno al oponente. Bien. O sea, es decir, aquí que te tenías un poquito de iniciativa y tal, puedes llegar a darle algo que le dé para remontar. Por ejemplo, el arco este del Hunter, ¿no? Sí, sí, el 5 o tal. Pero y lo divertido que es, por Dios. Si es que es falen, no puede ser. No puede ser tan tryhard. Es duro, es duro, Silvanas, en esta situación. Porque, sinceramente... Es muy arriesgado. Y no puedo... El te está flipando en el chat con el bombardero. Esta jugada es muy complicada. Creo que... Le voy a regalar el... Mezclama vacío. Muy buena jugada, Prodo. Muy buena jugada, muy buena. ¿Por qué? Que si no, no quiero darle a Javasus. Ya bastante me lo robará en turno 10. Si sale a mesa. Lo que pasa es que estoy a 11 idas ya. Llevas el Demolizer. Yo me lo planteé meterlo. También con el efecto aleatorio. Yo lo llevo también. Es un bicho muy divertido. No es que sea bueno. Es que es divertido. Bueno. ¿Llevas algún Argus? No. Nah, eso sería muy soso. Un turno más para el Mind Control. Si Jacobo tiene 8 manás. Con lo cual se acerca a zona de 10 manás de Priest. Aunque tú al siguiente ya tienes Lethal. Sí, según lo que juegue tengo Lethal. No consigue matarte nada. Pero veo difícil que no me pueda matar nada. Si se cura son 17. No lo mato si se cura simplemente. Se queda bien. Al menos me puedo ocupar de lo que me robe con el Mind Control. Jacobo tiene la opción de hacerte. A ver Samuel, que te la va a hacer. Te la que va a intentar. Madre mía. 25% de Lethal. 25% de Lethal. Uy, a ver. Bueno. Vaya, vaya. Dios. Tenerlo tiene. ¿Te la juegas? Me la juego y pierdo. Como un hombre. Te la puedes jugar, mira. O a matarlo o a arriesgarte. Nah, venga, venga. Vamos a perder por lo menos en la última. Sí, sí, esto. Tampoco podemos hablar mucho de jugar de Frodo porque si no le ayudamos. Pero sí, esto era lo que... Hombre, jugar esto tenía... Bueno. Tenía que darle dos tiros a la cabeza. Bien jugado, Jacobo. Siempre roba lo mejor. Y como en Mind Control Tech en este formato es muy bueno. Yo no hubiera bajado la cuarta criatura, quizá. Y ahora... No importa realmente, creo, aquí. ¿Qué me podría haber quitado que...? Bueno, bueno. Bueno. Con tu mano no importa. Podría haber hecho alguna sorpresa, Jacobo, por ahí. Bueno. Ahí vale. Ahí viene el BN. Bueno, si hubieras tenido una bomba que hubiera servido, pero... Teniendo el fuego de alma. Sí, sí. Baraja. Baraja divertida de jugar, como esperaba. Y bueno... Y por cierto, una baraja que no... Claro, aún no han visto. Sí, la de... Ahora nos toca jugar pares o nones, que es que solo podemos llevar coste impar o par. Y... Y dos legendarias, como mucho. Yo he elegido coste... Chamán a coste impar. Chamán impar es muy bueno. Yo lo estuve mirando también. Y es que tienen que jugar chamán. Es mi clase. Un brujo. Madre mía, me da miedo. Brujo creo que es una de las más potentes, como he comentado antes. Yo también. Que Jacobo se ha hecho un mazo muy parecido al mío, por lo que estoy viendo. Hostia, el elemental de tierra. Ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. En este formato yo lo pensé. No se va a llegar Big Game Hunter, probablemente. Porque yo creo que hay más mazos pares que impares. Con lo cual, los gigantes y los elemental de tierra y demás ganan valor, yo creo. Yo también llevaba par impar, llevaba un brujo y lo llevaba, pero lo llevaba impar. Para intentar salir más agresivo. Pero bueno. Seguramente llevará, por ejemplo, Hellfire. Pero bueno, vamos a ello. Es que el brujo, justamente, se puede hacer impar más tipo zoo, más agresivo. Por el coste 1, sobre todo. Sí. Pero luego, si te haces un mazo como el Jacobo, que ya por lo que está robando y tal, parece que es más tipo handlock. Si te fijas, casi todo es de coste 4. Es decir, salvo la... Sí, sí. Yo solo espero que no tenga un Hellfire, por favor. Por ejemplo, el Farshear no lo puedes llevar. El Hellbot tampoco, son de coste 3 o 5. Tampoco, tampoco el Belcher, pero de coste 2, 4, 6. Y los gigantes se puede llevar todos, ¿no? Sí, prácticamente, sí. Son, además, todos pares, Jusos. Y de hecho, mi mazo es de partido. Me he comido ya el Hellfire primero. Muy duro eso. Lleva el Hellfire del día. Sí, sí. Siendo Jacobo, lo iba a llevar seguro. Y madre mía, de 4 como cada vez que juego contra Jacobo. Los míos siempre quitan 2, ¿no? O sea, yo creo que lo tengo... Lo tengo roto o algo. Creo que ya he perdido la partida. Y no creo que pueda hacer mucho aquí ya. Hombre, lo que es bien, bien no lo tienes. No vamos a mentir. No, no sé. No me falta que me mientas. Por favor. No, el token de cura tampoco sale. El problema es que el Hellfire ha sido extremadamente duro. Sí, ha sido la carta perfecta, ¿no? Para frenarte. Porque si siguen chombo... Sí, porque además me había salido una salida muy agresiva. Bien, a ver cómo te lo montas, Fro. ¿Para perder, dices? Para intentar retomarlo. Para que te vaya el dedo para la izquierda. Sí, sí. Sí, estaría bien silenciar al propio Vingy Ancestral. No, pero ya la ventaja de cartas es infumable. Tampoco me ha salido nada de lo de coste alto. Tampoco me ha salido nada de lo de coste alto. Si no, chamana de... O consigue una presencia en esa más grande, o si no, a la larga, el handelador. Y fíjate que baraja te puedes hacer solo con las cartas de par con el brujo. Sí, sí, exacto. ¿Te la juegas? Es par, así que no puedo llevar Mortal Coil. Me la voy a jugar. Buena deducción, muy bien. No significa que me vaya a llevar a ningún lado porque me quedan dos cartas y una no es muy útil, pero bueno. ¿Qué va a hacer la de Peter Jackson? Buen toflex para Jacobo. Madre mía. Qué raro, raro. Dios, nueve cartas contra una. Es... Yo cada vez que veo la explosión de Diabrillos me da un vuelco al corazón. O sea, sobre todo cuando es del enemigo. Siempre... No, sí, ya están diciendo que cuando he dicho que había perdido, que me he exagerado, que es muy negativo, pero... Conozco mi baraja, creo que conozco su baraja y es casi imposible que gane después del turno ese. Sí, no, Charmán contra Handel, que es un arquetipo, pero necesita una presencia en mesa temprana y controlar la mesa, ¿no? Cuando se desmadra es complicado retomar. Uno. Buena opción para que golen primero, muy bien. Todo aquí defendiéndose. Muy bien, muy bien. Hombre, ¿qué voy a hacer? No me voy a retirar, que me está viendo mucha gente. Puedo llorar, pero no retirarme aquí. Uf, el problema es que llevar hasta Siphon Sol y todo, madre mía, con coste par. Sí, no, si ves las cartas disponibles de coste par para guard lo que es, es una locura, ¿eh? Madre mía. Aquí ha asumido cierto riesgo, Jaco. Sí, pues si llegas a robar una rana, por ejemplo, si llevarás el victorio. Llevo las dos ranas, sí, me hubiera ganado. Finencias no te quedan, ¿no? No. Es una pena, no puedo tradear. Madre mía. Casi, casi, por Dios. Es una pena. ¿No genera sobrecarga la... Sí, pero el problema es que, claro, esto tiene cinco. Tengo que hacer esto y... Ahora pondrá a provocar. ¡A saco! Casi, casi. Si el golem pegara a uno más, eran catorce la cabeza con el Draco y el otro. Con lo cual casi le te la has conseguido. Y ahora voy a ver el Argus, ¿no? O un Shadu Flame, que es peor todavía. Ahora que viene Shadu Flame. Pero muy bien, ¿eh? Con ese inicio tan malo has estado a punto de conseguirle a moverlo. Bueno, si es que... El Hellfire es lo que tiene. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Además, si hubiera robado... En ese turn hubiera robado el Maleficio o uno de los Relámpagos, podiaba ganar. El Rockbeater Weapon, ¿no? Llevo los dos Rockbeaters. Los dos Relámpagos, los dos Maleficios. Con cualquiera de esas seis cartas creo que ganaba en ese turn. Y no erró. Y de hecho, con el Relámpago que has robado ahora, ganaba directamente la partida. Por eso. Es lo que hay. Aquí viene el primo de Churnorris. Te da un turno más, ¿no? No creo, pero puede ser. Bueno. Depende de... No, no, me mata, me mata, justo. Pero todavía me quedan en los dos Maleficios en las doce cartas. Bueno. No puede ser. No ha podido ser. Bueno, voy a traer a Jacobo. Muy buena, Jacobo. Espera un segundo. Es verdad lo que dicen la gente. Que tenías Detal, Frodo. Muy buena. ¿Sabes? Tenías Detal. El Golem yo pensaba que pegaba de cuatro. Y es lo que dicen. Pegaba de cinco el Golem. Se hinchaba por los lobos el elemental. Y le hacías catorce a Jacobo a la cabeza. El Golem mataba al Casdingo. Es que ha sido culpa tuya, Falme. Sí, sí, sí. No, porque... Tenía mucha suerte en la primera. No, pero tenía... Tenía aleta, de verdad. Tenía aleta para matarte. Sí, sí, pues no lo hemos visto ninguno. Nos lo hemos comido con patatas. Sí, no, porque... Yo es que estaba ya pensando... Y tú estabas hablando de lo del Golem. Que se quedaba en cuatro, no sé qué. Y ya, claro. Bueno, no pasa nada. Un misplay. Al menos he perdido por misplay. A ver, la primera te lo digo. Es que... Yo cuando he visto el Gertrudean. Me metabas. Sí, no. Bueno, no, si nosotros no hemos reído también bastante. No te preocupes. Además, es el objetivo. Da igual, no tengo por qué ganar. Ya he dicho que prefiero perder. Prefiero perder que no digan que ha mañado el torneo. No, pero está interesante. Ahí la primera partida ha estado bien con esos dos que el Tuzats que he tenido que afrontar Frodo. La verdad es que es muy duro, ¿eh? Me vas contra... Bueno, imagino que con Priest llevarías las palabras de cinco más. Sí, llevaba las dos palabras y llevaba bastantes cosas. Pero bueno, no han querido salir. Tampoco no pasa nada. Ha sido muy divertido, la verdad. Incluso esa última partida. Pues he estado viendo el streaming justo cuando ha acabado y sí que es verdad. No me esperaba el block last y digo, pa, el tío una de cartas no me matará. No sé, ha habido un momento que tenía Lethal que podía robar seis cartas de la baraja y eran todas Lethal. Pero sobrado. Que ha sido el turno ese que he perdido Lethal al final. Porque tenía los dos maleficios, los dos relámpagos, los dos muerdepiedras, con cualquiera de esas seis era Lethal. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a la final de Fallen contra Jacobo. Y mientras voy a volver a poner las reglas para la gente que, bueno, ha llegado un poquito tarde y las quiera volver a leer. Y a Francia ya he vuelto de Francia, ¿vale? De hecho está en el canal ya mi vídeo de impresiones. La pena es que no puedo volver a ver. Me gustaría volver a ver el turno ese. Pero ¿estéis seguros que llegaba el elemental a cinco? Es que ya estoy hasta dudando con Jacobo. Con lo que ha dicho Fallen. ¿Cuál, el elemental o el golem? El elemental... El elemental es de dos, con la sobrecarga. No, pero estaba a tres y lo podía poner a cuatro, ¿no? No, si le pones el ansia. O sea, son tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Bueno, sí, claro. El golem se quedaba en cinco con la... Sí, es verdad. Y eran cuatro. Eran cuatro y tres, siete. Y cuatro y tres, siete, catorce. Estaba catorce vidas, ¿no? Sí, tenía aleta. Sí, era aleta con... Con el ansia de sangre y los lobos. Sí, me he dejado a llevar por la línea de pensamiento que estaba planteando Fallen ahí. Porque yo he hecho la cuenta con el... Con el Blue Lash sin tener en cuenta los lobos. Que es más o menos lo que ha hecho el Dundin. Bueno, eh... Vale, yo estoy por aquí. Vale, bueno, pues os muevo a vuestros respectivos canales y buena suerte a ambos. Muy bien. Mucha suerte, Fanny. Perfecto. Suerte. Bien, pues nos hemos quedado solos, ¿no? Sí, sí, estamos aquí solos. Me gusta y el que está diciendo que menos más que usa Adblock. Madre mía, el... El... El dinero que gano yo aquí. Bien, somos millonarios. De hecho, no tengo ni forma de ganar dinero en el streaming, así que... No tengo partner. Y bueno, vamos a la última. Voy a quitar ya las reglas. Y bueno, eh... Ya conocemos las dos barajas. Esta es la baraja de 22 legendarias. Bien, tendrá el robo alarma, ¿tú crees? De inicio. Bueno, yo me acabo de meter ahora. Sí, sí. Tiene robo alarma. Es... Es... Es las salidas que tiene Fallen y Jacobo. No son las salidas que tengo yo, ni tú. Es diferente. Bueno, pero teniendo como estamos viendo que Jacobo tiene el silencio, quizás se lo va a silenciar, evidentemente, en cuanto lo saque. A no ser que decida silenciar, pues, si... Si decide sacar al pescador, como yo lo llamo. Vamos a ver si Fallen cae... Eh... Conoce más o menos la baraja. Sabe que lleva choques de tierra de haber visto la partida contra mí. Así que sí ha puesto muy bien el napable para intentar... Tentarle, pero no lo va a tentar. Sabe que las cartas en este formato no importan. Porque no te da tiempo nunca de cargarte la mano. Así que robar muchas cartas no es muy bueno. Bien, ahí está. Roba alarma. Yo creo que le va a quedar un silencio. Y pondrá quizá tótem. Por cierto, no sé si lo tengo bugueado yo o qué, pero veo a la Kir por cero de maná. A la Kir por cero de maná. No, a la Kir tiene ocho. El que ha pillado es Nectulón de cuatro otra vez. Es Nectulón en... Dios. Nectulón el problema es la sobrecarga. Bueno, pero por cuatro de maná... Yo creo que puede estar bien. Muy buena esta carta. Sobre todo cuando estás jugando con legendarias. El tener más tres... Es una ventaja... O sea, ha pillado... Perdón, más dos cristales de maná. Sí, es muy buena. Es muy buena. El problema es que, claro, la tiene... Solo es buena si la robas para jugarla en los primeros cuatro turnos. Pero bueno, siendo Jacobo siempre la ha jugado en tercer turno todas las partidas hasta ahora. Así que tampoco importa mucho. Le viene bien. Imagino que hace mulligan buscándola. Imagino que buscara eso y maleficios en el mulligan. Lleva dos... Lleva dos nutrir. Creo que es algo exagerado llevar dos nutrir. Creo que debería llevar... Los naturalizar. No sé si los lleva. No lo hemos visto en la partida de antes. Tú sí los llevabas, pero él no. Creo que naturalizar es la carta más importante para llevar en este formato. Sí, porque realmente que robe cartas de igual, porque como dices, todas suelen ser de alto coste y por turno, si tienes suerte vas a lanzar dos. Bueno, ahora... Y bueno, se la juega con Mawor de nuevo al 50%. Yo creo que aquí lo que va a hacer es intercambiar con todo y sacar que el Tuzad para que reviva. Y le va a dar una mesa tremenda. Bueno... A la cabeza. Es la maravilla de Mawor. Sí, sí, porque le podría haber salido una jugada buenísima. Yo no la... Yo no la tengo. Es una pena, porque... La quería haber metido, pero no he querido crearla para este torneo, por supuesto. Porque Mawor te protege mucho. La he jugado porque se la he robado con el road ideas. Gracias, Miax. ¿Por qué ataca aquí? Aunque tenga el 50% debería atacar siempre a donde quiera hacer daño. Va a ser muy difícil que mate. Uy... Y se llega a salir de... Bueno... Un poco extraño. Ahí viene el Tuzad. Ahí va. Demos gracias a que... A que Dr. Boon ha pegado la cabeza, como bien has dicho. Sí, porque si no hubiera tenido... Aparte de que le limpia prácticamente la mesa... Uy, va a la cara a todo. La prueba directamente a la cara. Sí, es que con Kertuzan... Si no puede matar a Kertuzan, no le interesa intentar matar nada. Lo tiene algo difícil, Jacobo. Pero bueno, sigue protegido un poquito con... Con Mawor. Lo que no sé yo... Yo creo que va a tirar... No. Bueno, pues... Tiene un par de hechizos que le van a venir muy bien ahora, ¿no? Sobre todo si son gratis. Sí, hay un Nutril... Crecimiento salvaje... Va a robar cartas. Que claro... Hombre, no. Puede... Sí. Hombre, puede dar... Si quiere puede darse mana también. Pero eso le da uno. Porque el mana del Nutril lo puede usar este mismo turno. Pero... No tiene mucho sentido. Sí, porque al siguiente va a tener ya los 10. Bien, roba. ¿Cuántas cartas tiene? Por ciento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Tiene las 10 ya. Sí, mal no he contado. Y da más dos, más dos a todo y a la cabeza, imagino. Esto es una locura, ¿eh? Sí, o sea, realmente tiene letal, ¿no? Siete, catorce... Bueno... Tiene letal, pero no tiene letal. Es casi imposible que mate este turno. Con Movor ahí. Ya que cada esbirro tiene un 50% de fallar. Y... Pero lo bueno es que aunque mueran bombas, van a reaparecer al siguiente turno. Madre mía. Bueno, van a reaparecer, entre comillas, porque solo tiene un hueco, pero... No creo que muera más de una carta por parte de Fallen. Con el azar tiene que empezar a atacar ya o la cuerda le va a molestar, ¿eh? No, no. No ha habido ninguna animación más. Y bueno, vemos a aquel tuzar... Ganando todas las partidas de este formato, casi. Sí, sí. Sí, sí. Yo te lo iba a decir antes, no has pensado nunca que esta carta... Se va a matar. Está muy rota para lo que hace. No, no está. Realmente no está rota porque es difícil jugarla en barajas serias. Y bueno, aquí tenemos ya la victoria absoluta. Por parte de Fallen. Por mi parte, el streaming está saliendo bien. Si os va mal es porque estaría calidad máxima porque no tengo partner y no puedo poner otro tipo de calidad. Vale, intentar bajarla con click derecho. A ver si os va mejor. Sí, yo estoy viendo el streaming, perfecto. A mí me va bien. Sí, pero es el problema que, claro, no me deja... Para ellos solo la pueden ver en Source. Y aunque de mí sale bien, bueno, lo mejor que puedo hacer, que no es una maravilla. Sí, pero no se está lagueando por mi parte al menos. Por cierto, a mí se me ha quedado pillado. O sea, directamente no ha jugado. ¿Tú has visto que ha terminado ya la partida? Sí, sí, sí. Sí, sí, la he visto bien. Voy a salir. Estoy ya en la siguiente. Esta es la que tiene que llevar al menos 24 cartas aleatorias. Vale, de hecho, por lo que vemos, todos son cartas aleatorias. Ambos han decidido jugar PRIES, lo clásico. Es la mejor clase para esto. Bien, voy a volver a entrar al juego. Y se me ha quedado pillado. Se emborra en la carpeta de Windows y se arregla. Sí, sí, siempre es la solución. A ver, me uno... Aquí está, vale. Ahora, vale, ya estoy. Bueno, ahí va ese ogro a la cabeza. Buena jugada al escultor oscuro, porque si falla el ogro, le puede subir la vida. Pero bueno, se la va a subir a sí mismo. ¿Crees que acertará el ogro y atacará a su objetivo? Yo creo que va a ir a por el 3-4. No, no, vaya por el 4-4, pero acertará. No interesa matar al otro porque le sube la vida a 7. Sí, tener un 4-7 la verdad es un poco molesto. Pero fíjate que justamente va a sacar la misma carta. Se están jugando al mirror. Será bien que hay que robar ahora el más 2 de vida. Madre mía. 9 de vida, ya un ogro. ¿Un 4-9? Y será... Da igual, y será llega muy tarde. Y te la pueden robar y te la pueden hacer mil cosas. Piensa que este tipo de formato están jugando con cartas como juegos mentales. Un juego mental que le pille una isera al otro. No creo que le vaya a hacer mucha ilusión llevar la isera en primer lugar. Sí. Mira ahí tienes, visión mental. Se agarró un poco esto, por desgracia. Otra visión mental. Creo que va a tirar misión mental 100% aquí. Ya se ha arreglado solo. Lanzabombas. No se puede expectar a alguien que esté expectando. Tienes que... Que entrar directamente a... ¿Ha pasado el turno o ha sido cosa mía? No, no. Ha tirado lanzabombas. Le ha pegado al... Al... Al codo. Se me ha quedado a mí... Se me ha quedado a mí colgado. Ha intercambiado con el... Con el cultor y luego con el ogro a toda la cara. Qué pena. Se me ha quedado totalmente colgado. Bueno. Lo siento mucho por los que están viendo el streaming. Bueno, ¿te ha dejado entrar ya? Sí, me he perdido algún turno. Bueno, nada importante. ¿Que ha copiado a Ragnaros con la visión mental? ¿Has dicho? Pues yo creo que lo... O sea... ¿Tú qué apuestas? En el momento en el que la tire, ¿qué crees que va a copiar? Hombre, no. Ya lo... Ya... No sé por parte de quién te refieres. Yo digo que The Fallen ha copiado a Ragnaros, ¿no? ¿O es que ya me he cambiado? No, vale. No, vale. No, vale. Perdona. Me he vuelto loco porque los he espectado en sentido contrario. Y ahora Jacobo está arriba. Estaba pensando, digo, ¿qué ha pasado aquí? Vale, vale. Vale, va a hacer dos daños aleatorios. Sinceramente, prefiere que vayan a Logro ambos. No he tenido suerte. Uno al menos. Igualmente tiene... Aparte de que tiene buena mesa. Lo... Lo malo que tiene es la aleatoriedad del ogro. Como por ejemplo, que ha pegado ahora. Donde no tenía pensado. No tenía pensado. Sí, además. Tiene una ventaja, Jacobo. Es que tiene todas las legendarias poderosas. Las tiene todas en la mano. Por lo que los juegos mentales no le pueden hacer el daño que le podrían hacer en otra situación. Bien, yo creo que aquí... Lo más correcto sería tradear todo, ¿no? Y sacar tu... Tu Sylvanas. Bueno, Sylvanas tal vez saque primero al bombardero. Pero no, va por Sylvanas. El problema de Sylvanas... Es que puede morir muy fácil. Si llevara los Death. Que imagino que llevará. Pero no, no tiene ninguno en la mano. Juegos mentales aquí es peligroso porque... Si sale una legendaria te la puede robar. Sí, pero bueno. Por lo que vemos tiene Ragnaros. No la podría tirar en este turno. Yo lo bombardero. Le pegará todo a la cabeza. Dos. Bueno. Más o menos ha salido bien. Podría haber sido peligroso con las vidas de The Fallen. Porque sabemos que viene ese Ragnaros. Madre mía. 8, 9, 10, 11, 12, 13. No tiene letal aún, pero... Muy complicado. Es una vida ganada, se podría decir. Prácticamente. Es difícil, sí. Porque Ragnaros tendría que matar a su Ragnaros para que aguante un turno más. Sí, porque si se encarga de Sylvanas. Si se encarga de Sylvanas es una locura. Lo que va a ser es espectacular. Sabe que solo tiene... Con Ragnaros solo tiene un 33% de aguantar un turno más. No sé si se la jugará algo como un doble juego mental a ver qué es lo que saca. Pero no sé qué puede creer que le puede salvar de la... Como no sea un Provocar. Un Eruptador de Lodo o algo así. Y Eruptador de Lodo no es aleatorio, así que es casi imposible que esté en la baraja. Ah, Mobor está bastante aceptable, imagino. Y va a poner otro birro extra y curarse. Buen bombardero ese. Ha cumplido su función perfectamente. Para que se quede justo la vida necesaria. Esto es partida, esto es partida ya. Yo por lo menos veo que tiene dos Ragnaros. Dos Ragnaros, sí. Los Ragnaros. Como entra porque me he tenido que salir, digo, bueno, a lo mejor se me ha quedado pillado. Porque me he perdido una jugada. Imagino que ha sido la de que saca una carta del enemigo. Y nada, ya me he vuelto un poco loco. Van 1-1, ¿no? Porque... Ahora ha ganado Jacobo, ¿no? Sí, sí. Y antes ha sido Fallen, ¿no? Sí, pues 1-1 y... Y tenemos que ver la última partida de la final. Y creo que llevan dos barajas muy similares, por lo que han ido comentando antes. Los dos han intentado hacerse una especie de handlock. Sí, lo único que a Fallen no se la hemos llegado a ver porque me ha ganado 2-0 directamente. Por lo que... Bueno, con lo que ha dicho antes, sí. Yo no sé... Sí, pero bueno, viendo las manos ya se ve que son handlock ambas. Es una pena. Mi baraja de chamán debería ganar a este tipo de barajas. De hecho, tenía que haber ganado porque he perdido Lethal. Sí, sí. Yo justo me he creado una baraja totalmente diferente. La he intentado hacer más agresiva. Sí, bueno. Madre mía, qué curioso. Un robo mejorador. Sí, se lo hemos visto antes. Que le ha dado... Bueno, le ha dado provocar a... Escudo... Escudo... Eh... Y bueno, el... Para quien no se acuerde de las reglas de la última partida aquí, solo pueden llevar cartas pares o impares. Así que como vemos, los dos han elegido jugar un brujo con cartas pares. Es que es lo que comentaba antes. Realmente en las mejores... Bueno, para hacer una baraja buena, entre comillas, y sobre todo que aguantes mucho mejor pares por las cartas que tienes. Sin embargo, si la quieres hacer más agresiva, aparte justo, ¿cómo se llama el 5-7 con carga? El guardia apocalíptico. El guardia apocalíptico. Lo que se pierde, por ejemplo, es como las llamas infernales, pierdes también la llama de las sombras... Pero no necesitas eso en un azul. Me pregunto... Esa es la ventaja. Sí, es lo bueno. Tienes todos los drop tochos de uno, puedes llevar los golems, las clérigas, las cruzadas escarlatas... Puedes llevar los mortal skulls, puedes llevar los poderes sobrecogedores... Y está bien. Y puedes cerrar a lo mejor en corte 5 simplemente con los doom war y él lo hace... De hecho es la baraja que me había hecho inicialmente. Yo cuando pensé este formato, me hice tres barajas mucho más clásicas, mucho más similares a las que han jugado. Un truidad de legendarias, una sacerdote aleatoria y un azul para impar. Pero después dije, vamos a hacernos algo mucho más divertido. Y cambié totalmente todas las barajas y son las que drive-rody, que son bastante divertidas de jugar. Y yo también por eso también. La que más me ha gustado crear ha sido la de aleatoriedad. ¿Y la mía? Es como... ¿El qué? La que más te ha gustado crear, dices, a ti. Sí, sí, de los tres formatos la que más me ha gustado ha sido esa. Y luego de jugar también es muy divertida. Sí, porque la de legendaria es mucho Snowball. Es el que consigue... Bueno, de hecho se han ganado casi todas con Keltuzad. Que en ese formato Keltuzad es brutal. Pero claro, el que tiene una mesa es muy difícil perderla. Muy, muy difícil perderla. Muy complicado porque es que además te obliga a llevar 22 legendarias. Necesitas sobre todo tener en la mano pues algún tipo de hechizo. Pero claro, ¿qué hechizos tienes? Pues tienes los naturalizar, que te vienen muy bien. O si no, pues tienes que ir tirando de flangelos. Sí, el flangelos realmente yo no llevaría en ese formato. No, no. O sea, no puedes matar casi nada. En cuanto hechizos sueles llevar o el crecimiento salvaje o el estimular para intentar sacar... Han dicho por ahí que qué raro que Jacobo saque 4 con los diablillos. A mí, todas las veces que Jacobo me ha tirado un diablillo, que creo que en torneos, tanto este como más serios, me ha tirado 3, todos han salido de 4. Y tú me has tirado creo que antes 2 o 1, que han salido de 2. Sí, han salido de 2. Es lo que toca. De hecho, bueno, tengo una serie de lloros increíble en el canal cuando grabé la baraja de Jacobo de Demon Lock. Porque tuve la peor racha de derrotas que he tenido jamás, con una suerte horrible. Y lloré bastante, como es de esperar. A Dai sí lo invité, pero no podía venir porque ha encontrado trabajo o algo así. ¿Ya ha encontrado trabajo? O tenía un trabajo y no lo sé. Lo mismo es asesino a sueldo. La verdad es que no le pregunto por sus temas personales. Y bueno, esta es una partida lenta, pero ese primer gigante ya es muy molesto. Bueno, tiene succión al alma. Lo que pasa es que se queda sin mana, pero bueno, ¿tú tradearías con los diablillos? Seguramente sí, porque está 16 vidas. No le quieres quitar más vidas con los gigantes fundidos, aunque sabemos que Jacobo no tiene en este momento. Si le quitan más vida, ya puedes jugarlo muy, muy baratos. Exacto. Igualmente, si saca un Draco ahora, el problema que tiene es que tiene un silencio. Se lo va a silenciar, lo que no sé yo si lleva espiral mortal. No, porque son cartas pares. Bien. Bueno, tiene suficientes vidas, puede hacer prácticamente lo que le apetezca. Seguramente quiera jugar el Draco y jugar a alguna maestra. Yo sería lo mejor. Robar no creo que robe. Podría... Lo primero tiene 10 cartas, ¿no? Sí, además que bueno, es absurdo. Lo que le roban más cartas tiene ahí prácticamente de todo. Bueno, no voy a robar justamente al gigante ahora. 4, 5, 6, 7. Si curan, no pueden llevar. Bueno, pueden llevar el Siphon Soul y ya está. Y... Yo creo que debería quizá de protegerse un poco Jacobo, ¿no? En plan de tirar el gigante y poner la protectora. Sí, se está pensando en robar tal vez. Si roba... Bueno, si roba da igual el gigante cuesta exactamente lo mismo. Vale, es lo más agresivo que puede hacer. Ahora puede jugar el Draco, el gigante... Y darle a provocar si quiere. No, va a preferir. Bueno, no, sí, le falta un mana, lo siento. No he mirado uno. Sí, le quedaba uno. Yo hubiera puesto el gigante. Seguramente intenta que gaste algo en S4-9 para ver si sobrevive el gigante. Claro, en este formato sí pueden llevar cazados de fieras, pero no creo que nadie se los haya metido a la baraja porque... Es un formato demasiado extraño el de jugar solo con pares o impares. Bueno, cuesta 3, ¿no? Sí, sí. No lo podrían llevar, aún así. Pero que realmente tú crees que en este formato vas a ver muchas legendarias de alto coste. Es muy difícil. Hombre, si escoge en par, seguramente hayan más que en impar. Al menos no lo pueden llevar a Dr. Boom. Bueno, esto va a ser gigante. Debería hacer... El problema aquí es que querrá hacer Siphon Soul. Darle a provocar es peligroso. Pero tiene que poner un provocar, sí o sí. Sí que vamos a ver por dónde sale. El provocar es seguro. No, no lo va a poner. Se va a conformar con curarse. Lo curioso es que, claro, no puede hacer turno bueno. Fijaros que estamos en un turno 9 y por estar jugando solo cartas pares no puede coordinar nada. Porque no le ha salido nada de 2. Bien, yo creo que... Está un succional alma, ¿no? Sí. Como que va a robarse y succional alma. Porque a no ser que se haga que ir a jugar a Silvanas, pero es extremadamente peligroso jugarse las Silvanas aquí. Sí, yo no la haría. Cucional alma, la cara... Y le queda un gigante más, ¿no? A Jacobo. Sí. Uno fundido. Pero bueno, va a jugar Camina Sol y Senging tal vez. ¿Qué tal? Es raro ver esta carta, ¿eh? ¿Puede hacer Silvanas llamada de las sombras? Sí, sí es raro ver. Supongo que ha querido protegerse un poquito más. No, va a hacer Silvanas Senging. Supongo que le va a quitar el escudo divino. No lo sé. Tampoco importa mucho, la verdad. Y hace Silvanas... Para este turno no importa. Para el siguiente, sí. ¿Tú no hubieras hecho Silvanas llamada de las sombras si te llevas el 4-5? Sí, yo creo que lo habría hecho. Porque Jacobo está... Si estuvieran más equilibrados, no lo habría hecho. Pero Jacobo está claramente perdiendo si hace una jugada como esa. Porque ha gastado casi todos sus gigantes y tiene muy poquitas vidas. Así que creo que sí hubiera hecho eso. El problema es el silencio que tiene ahora, por ejemplo, Jacobo. Porque haciéndolo de la otra forma, con las llamas de las sombras, se hubiera llevado algo. Si decide silenciarlo, le va a quitar ese último aliento tan bueno que tiene Silvanas. Pero bueno, quitándose un silencio ahí ya se lo quita de, por ejemplo, que le pueda quitar un provocar a un gigante o si le queda algún draco que le baje la vida a uno. Pero bueno, ya es decisión suya. Sí, supongo que silenciar casi seguro va a silenciar. Porque si antes uno sería muy potente con una llamada a las sombras. Pero bueno, vamos a ver qué jugada tiene en mente. Silenciar, pasarle... Te la de a la mesa entera prácticamente. Bueno, sí, sí, va a limpiar la mesa. Está muy bien porque... Precisamente porque está Kertuzat aquí. Yo creo que lo que ha querido hacer Fallen es... Pero Jacobo se lo ha unido un poco. El problema ahora es que no puede sacar el gigante porque le cuesta 16. Y si quiere limpiar la mesa necesita las llamas de las sombras. Aunque también, bueno, con las llamas infernales realmente se encarga de tres cartas. Le quedaría una. Pero, ¿qué haces luego? ¿Sacas el necófrago? ¿Metes un argus? Realmente es que no puedes hacer casi nada. Si haces llama a las sombras imagino que poner micrófono sería lo mejor. Pero bueno, va. Supongo que aquí hará llama a las sombras y bomba y le pegará de uno a la cabeza porque... No tiene muchas jugadas que merezcan la pena. Bueno, sí, justo ha robado lo que necesitaba. Y por lo menos puede limpiar la mesa. Cuatro. Sí, tiene seis de mana. Le sobran dos. ¿Está tocando el búho? No tiene suficiente daño. Podría hacer... No, no puede hacer suficiente daño. No, puede quitar como máximo siete en la cara. Quedan dos más. Sí que no lo va a hacer. No, va a intercambiar. No sé si va a meter aquí... El necrófrago... Es innecesario. Sí, porque si lo mata, aparte de que se lleva el 1-1, o sea, que le queda en la mesa, de momento no creo que sea necesario. Bien robo mejorado, ¿no? A ver si le sale provocar. No. Escudo divino. Quizá escudo divino a Sylvanas es un poco malo, ¿no? Porque lo que quieres muchas veces es que muera para llevarte algo. Ahora, sin embargo, si le pones un gigante, le va a quitar cinco, no va a morir, no se va a llevar nada. Es un poco... Pero bueno, teniendo las llamas de las sombras da un poco igual. Puede pegar, quita cinco, usa llamas de las sombras y además va a limpiar la mesa seguro. Pero bueno, tiene un silencio Fallen. Sí, supongo que se encierra y jugará... Jugará el gigante. Ya que tiene vidas de sobra. Es una pena en esta baraja porque... Al ser par, tampoco pueden llevar los Anabot, que cuestan cinco. Tampoco pueden llevar los chamanes. Las únicas curas que tienen creo que son los... Los succionar alma, ¿no? Los succionar, sí. No pueden ni siquiera llevar el de Narvida o cosas más absurdas que no llevaría nadie. Si tienen la cura esa que no vale para nada. El bicho se cuesta seis, siete curas de cuatro. Pero, ¿quién va a llevar eso realmente? Y las maestras. Poco más llevan para curarse. Llevan los gigantes montes. No me había dado cuenta antes de que los llevaban. No sé si en la anterior partida habían salido. Creo que no los ha jugado. Bueno, va a lo tranquilo. Y bueno, esto va a ser una llama de las sombras. Al 3-2, me imagino. Se la juega, ¿eh? A quedarse uno de vida. ¿Qué más da? ¿Sabe Jacobo que está perdido si no buscarán mejores soluciones? Si te juegas a un gigante... Sí. El problema es que no puede jugar el gigante. Me refiero a robar la peor carta que le quedaba en la baraja. No, yo me refiero a Fallen. O sea, Shara decide jugar un gigante. Pero bueno, justo acaba de robar una bomba. Dos formulas tenía que haber troleado con el necrófago inestable, en mi opinión. Haber jugado el necrófago inestable. Ha perdido un BM muy bueno para este tipo de torneos. Y nada, voy a moverlos aquí. Enhorabuena a The Fallen. Gracias, bien jugado, Jacobo. Has perdido puntos por no jugar el necrófago inestable y pasar del turno. Que lo sepas. Porque no tiene curar en esa baraja, seguro. No soy jugador de Han Solo. Seguro que he hecho alguna mentira de pata. El necrófago era por si había agro. Porque había bastantes... Un segundo, apague la música. Hay bastantes arquetipos buenos de impares de agro. Entonces, pues, así de... Como realmente no hay coste 3 ni 1, es importante que yo creo mucho el coste 2, ¿no? Coste 2 y coste 4. Sí, no puede fallar el coste 2, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, que no puede fallar no tener nada de coste 2 porque tiene turnos muertos por todos lados, ciertamente. Exacto. Si, de hecho, el mazo de Jacobo y el mío eran muy parecidos, lo que he comentado antes, ¿no? Que realmente casi toda la Han Solo que está, excepto lo de curar, excepto el Farseer y el Hellbot, está casi todo, ¿no? De coste 4. Sí, bueno, y Harassus. Exacto, sí, Harassus. Es una peli. Despierta en las curas. Con el chamán debería haberle ganado a Jacobo, madre. Yo creo que hubiera podido ganar a otra Han Solo con mi chamán. Puede ser, puede ser. Si lo hubiera jugado bien. Ha habido un turno que ha sido el que has intentado, creo, preparar para hacer un buen Keltuzad, que no has hecho ya más las sombras con Sylvanas, y creo que ha sido un punto ahí que casi, casi te sale mal la cosa. Sí, realmente estaba con Sylvanas guardándome para el Shadow Flame, pero ha habido un momento que lo he bajado, digo, tiene que tener justamente Silencio y Argus para poder matármela con la vaca, ¿no? Y justamente lo tenía. Si no me hacía eso, ya bajaba Keltuzad y se la haría bastante. Sí, sí, sí. Se ha notado bastante que es lo que buscabas hacer. Exacto. Y luego, a falta de curas, me he metido este, el link este 1-4, pero me ha jodido que no he podido jugar mis Volta en Giants en ningún momento, ¿eh? Sí, sí, estaban con los gigantes de coste 16, que lo estaba diciendo el chat también, que esos gigantes que no bajaban de 16 nunca. O sea, sí, no, pues, ha habido una... La verdad es que ya compararé, imagino, las barajas, a ver si me las pasáis todas por Twitter y las pondré en... Bueno, si las tenéis subidas a algún lado, me las podéis pasar ya y que las vea la gente. Si no, las pondré luego en el vídeo cuando esté en el canal. Yo las tengo aquí en imágenes. Y bueno, quieren que empiece a abrir sobres, bueno. Mientras seguimos hablando, creo que voy a empezar por aquí. El problema es que las listas, como son un e-target, ¿sabes? Hay que hacer dos capturas normalmente. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo las listas con el Photoshop aquí de puta madre, las FNGs, o sea, si quieres te los paso. Yo he tenido que empalmar dos imágenes porque lo dice Jacobo, que no cabían. Sí, sobre todo la de legendarias, ¿no? Sí, la de legendarias a nadie le entra, no te preocupes. Bueno, voy a abrir los cinco sobres que me han regalado en París, ¿vale? A ver si, ¿qué creéis que son mejores que los normales o no? Yo creo que depende de la persona que los ha obtenido. Sí, sí, me hace mucha gracia que mucha gente cree que los sobres que salen de arena son mejores o peores que los otros cuando... Si pudiéramos ver el código, seguramente es una variable que dice tienes cinco sobres y cuando ganas un sobre lo suben a seis. ¿Por qué? Claro, los sobres se generan cuando hago así y le doy al botón. Claro, realmente no se genera a comprarlo, ¿verdad? Tiene que ser en el momento de... Sí, en el momento de abrirlo. Sería absurdo porque imagínate que compro mil sobres y tienen que guardar cinco mil variables en su servidor hasta que decida abrir los sobres. Exactamente, mucho base de datos. Creo que todavía no he visto ningún sobre de cinco legendarias pegado por nadie. De cuatro sí. Mira, estoy haciendo unas capturas para pasártelas. ¿Y qué os ha parecido el formato del torneo? A mí me ha divertido. Sobre todo cuando las estaba creando... Me las estaba incluso pasando bien creando la bola. Sí, sí, yo estuve un rato ahí pensando, ¿eh? Puse primero Giri random en esto de texto y empecé a ver por ahí las posibilidades. Luego vi que de par y impar había... Había barajas muy interesantes por ahí, ¿eh? La de chamanes de impar es muy buena, la de paladín de par también. Está muy interesante, la verdad. Yo lo que os he comentado antes es que hoy iba a hacer la frizz de impar. Bueno, te podías haber hecho una frizz de fatiga. Has perdido una gran ocasión, Jacobo. Sí, lo pensé, pero es que se va a alargar mucho la partida y a lo mejor es un poco ya aburrido. Hombre, el problema es... Si pensé hacer formato, me están diciendo que podía haber sido BO5 y tal, lo pensé, pero no quería alargar tanto el torneo, ¿vale? Porque hemos tenido la suerte de que las partidas de legendarias han sido muy rápidas, ha habido mucho Snowball, el efecto bola de nieve, y han acabado todas muy rápido, pero no tenía por qué haber sido así. Que el Tuzad ha definido totalmente las barajas de legendarias. Hay que prohibirlo, ¿eh? Otra vez. Para la próxima, en vez de prohibir Doctor Boomer algunas, yo creo que el Tuzad... Que el Tuzad no. De todas formas, hubiera dado igual, porque Jacobo lo saca de la trituradora, le da igual que se lo prohibas. Lo tenía que haber, si Jacobo me saca... Doctor Boomer lo ganeo. Está bien cuando me ha atacado al Noyotron que estaba... Al Noyotron no. Al Alarmobot, cuando estaba silenciado, me ha atacado por el ogro, por el efecto del ogro, y justamente ha vuelto y ha traído una legendaria de nuevo. Está bien. Y yo me he quedado bueno, pues vale.